Excelentes noticias. El gobierno de California está enviando el segundo cheque de estímulo con una sorpresa, más 600 dólares adicionales. Quédese hasta el final de este video y se enterará cuándo, cómo, dónde llegará estos 600 dólares adicionales. Comenzamos. El expresidente Donald Trump demandó a su sobrina Mary Trump y al diario New York Times por una historia que publicó ese diario en 2018 sobre las prácticas fiscales de los Trump, basada en la gran parte de documentos que la sobrina había proporcionado al periódico. La demanda del expresidente Donald Trump, por la que busca ganar 100 millones de dólares, fue presentada entre un tribunal estatal en el condado de Dutchess, estado de Nueva York. En ella, acusa a su sobrina Mary de violar un acuerdo de conciliación al revelar los registros fiscales que recibió en una disputa sobre el patrimonio de Fred Trump, padre del expresidente y abuelo de ella. Por su parte, el desafío legal también es contra The New York Times, específicamente contra tres de sus reporteros de investigación, Susanne Craig, David Barstow y Russell Buter, por buscar a Mary Trump con fuentes de información y convencerla de entregar dichos documentos a sabiendas de que el acuerdo de conciliación le impedía revelarlos. Los acusados participaron en el complot para obtener registros confidenciales y altamente sensibles que explotaron para su propio beneficio y utilizaron como un medio para legitimar falsamente sus obras publicitadas. Alega la demanda de Trump y añade que los implicados estaban motivados por la vergüenza personal contra él, supuestamente motivado por una agenda política. De acuerdo con el documento legal, Mary Trump tomó posesión de 40 mil páginas de documentos, altamente sensibles, patentados, privados y confidenciales, que incluían registros financieros, cuentas, declaraciones e impuestos, extractos bancarios y otros pertenecientes a Fred Trump. Donald Trump hizo unos negocios. Por su parte, Daniel Rojas, la portavoz del Times, dijo que la demanda es un intento de silenciar a las organizaciones de noticias independientes y planeamos defendernos enérgicamente de esto. La cobertura del Times sobre los impuestos de Trump ayudó a informar a los ciudadanos a través de reportes meticulosos sobre el tema de interés público primordial, añadió Daniel Rojas. En otro ámbito, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, autorizó una tercera dosis de refuerzo de Pfizer para personas mayores de 65 años y personas de alto riesgo. A través de un comunicado, la FDA señaló que el anuncio demuestra que la ciencia y los datos actualmente disponibles continúan guiando sus decisiones para las vacunas contra el COVID-19 durante esta pandemia. La comisionada interna de la FDA, Janet Woodcock, dijo que después de considerar la totalidad de la evidencia científica disponible y las deliberaciones de nuestro Comité Asesor de Expertos Externos Independientes, la FDA enmendó la EUA para la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para permitir una dosis de refuerzo en ciertas poblaciones con los trabajadores de la salud, maestros y personal de guarderías, trabajadores de supermercados y aquellos en refugios para personas sin hogar o prisiones, entre otros. Si bien la vacuna contra el COVID-19 continúa ofreciendo una fuerte protección contra enfermedades graves, hospitalización y muerte, la inmunidad contra infecciones más leves parece estar disminuyendo meses después de la vacunación. Aunque las investigaciones no han sido del todo concluyentes. Según la autorización de la FDA, los estadounidenses vacunados pueden recibir una tercera dosis, seis meses después de recibir la segunda inyección de Pfizer. Esto es diferente a la propuesta de Biden, anunciada en agosto, que contemplaba refuerzos después de ocho meses. Entre otras noticias, Gavin Newsom, gobernador de California, aprobó el envío de un segundo cheque de estímulo Golden State. En esta segunda ronda de pagos, los contribuyentes pueden recibir un pago único de $600 y $500 dólares extra, si tienen algún hijo adicional. De acuerdo con la Junta de Impuestos de Franquicias de California, FTV, la agencia encargada de enviar los pagos dos tercios de los contribuyentes californianos son elegibles al pago, incluidas las personas indocumentadas. Para recibir los pagos no necesita inscribirse ni solicitarlo. La FTV determinará su elegibilidad con base a su Declaración de Impuestos Estatales de 2020. La fecha límite para presentar es el próximo 15 de octubre. La FTV ha establecido los siguientes requisitos para recibir los pagos. 1. Presentar su Declaración de Impuestos del año 2020. 2. Tener un Ingreso Bruto Ajustado de $1 a $75,000 dólares para el año fiscal 2020. 3. Tener salarios de $0 hasta $75,000 para el año fiscal 2020. 4. Ser residente de California durante más de la mitad del año fiscal 2020. 5. Ser residente de California en la fecha de emisión del pago. 6. No ser reclamado como dependiente de otro contribuyente. Pero, ¿cuándo llegarán los pagos? Hay dos formas en las que usted recibirá el pago. 1. Por depósito directo, de acuerdo con la FTV, la mayoría de los pagos por depósito directo se empezarán a emitir entre el 1 de septiembre de 2021 y se extenderán hasta el 15 de octubre de este año. 2. Si presentó su declaración después del 20 de agosto de 2021, deberá esperar hasta 45 días para que la declaración se procese y poder recibir su dinero. 2. Pagos por correo. Los pagos por correo se enviarán a partir de octubre de acuerdo con los últimos tres dígitos del código postal, incluido la declaración de impuestos del 2020. 2. Aquí en la pantalla podrá observar el calendario de pagos por correo de cheques del estímulo de Golden State 2. Pero tome en cuenta que si su declaración de impuestos se procesa después de la fecha de la que están programados los pagos según el código postal, deberá esperar hasta 60 días para recibir el dinero, una vez que su declaración haya sido procesada. Y a esto, quienes no pueden cobrar este cheque, pues los contribuyentes que recibieron el primer estímulo Golden State, no recibirán el pago de los 600 dólares adicionales. No obstante, si en su declaración de impuestos informaron que tienen hijos, pueden ser elegibles al pago de 500 dólares. La FTB enviará automáticamente los pagos. Muchas gracias por atender este video y quedarse hasta el final. Por favor, dele un me gusta y suscríbase a este canal. Usted recibirá mucha información para la próxima temporada de impuestos. Muchas gracias. Excelente fin de semana.